¿Cómo le estás pasando? Oscura, pre-descendido Oscura, pre-descendida Oscura, pre-descendido Demos la bienvenida al Grupo Manía ¡Grupo Manía! Y su piel tiernecita Si yo le doy un beso En esos labios roguitos Y yo le digo te quiero Porque tú eres mi amorcito Qué lindo cuerpecito Qué linda cinturita Por eso quiero tenerla Por eso quiero adorarla Qué carita tan bella Esos ojitos tan bellos Esos ojitos tan bellos Por los que roban mis sueños Pequeña Échate pa' acá A bombas o sí ¡Oh! ¡Oh Manía! Qué lindo cuerpecito Qué linda cinturita Por eso quiero tenerla Por eso quiero adorarla Qué carita tan bella Esos ojitos tan bellos Esos ojitos tan bellos Por los que roban mis sueños Oh 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 Grupo Manía Me siento contento con tus ojos bellos Con dos estrellitas en el cielo Guiñámelos, 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 que son bien bonitos Pequeña, tu mirada de la manía Ojitos bellos, tú tienes, me encantan Cuando me miran y te regalan la calma Guiñámelos, 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 que son bien bonitos A boca su sí Bum, bum, la manía Bum, bum, la manía Bum, bum, la manía Bum, bum, la manía Ojitos bellos Ojo me mira, a mí me mata Ojo me mira, a mí me encanta Ojo me mira, esos ojitos Ojo me mira, ojo me mira Ojo me mira, veo la luz Si te gustó el video, suscríbete a nuestro canal Y mira en la descripción para seguirnos en todas las redes sociales Ojo me mira, a mí me mira, a mí me mira, a mí me mira